Con Penélope Seguros ya tienes uno de los mejores seguros de coche y moto que se pueden conseguir y a un precio imbatible. ¿Pero quieres pagar todavía menos y conseguir otras muchas ventajas? Si ya conoces el programa SUMA y dispones de la tarjeta, felicidades. Pero si no, como cliente de Penélope Seguros, para conseguirla solo tienes que llamar al 902-123-080 o escribir un correo a sumaenlinea.penelopeseguros.es y ya está. Es una tarjeta de puntos, o sea que no está vinculada a una tarjeta de crédito o débito, ni nada parecido. Acumulas puntos y con ello pagas menos por la renovación de tu seguro, además de otras ventajas inmediatas como descuentos directos en tu combustible. ¿Y cómo los acumulas? Pues eso es lo bueno, no haciendo nada que no necesites hacer de vez en cuando. Me explico. Pasas por una de las más de 1.500 estaciones de servicio Cepsa en España y al pagar muestras tu tarjeta suma. ¡Cling! Ya has sumado puntos. La tarjeta te hace automáticamente miembro de porque tú vuelves de Cepsa con sus descuentos y ventajas. ¿Que te toca revisar tu vehículo o tienes que pasar por el taller? ¿Qué mejor que Midas o Honor Auto para cuidar de él con sus redes nacionales y un servicio tan profesional? Y ambas te ofrecen importantes descuentos por estar en el programa. ¿Resulta todo tan fácil? Tienes hasta tres tarjetas para repartir entre los tuyos y hacer equipo en eso de ahorrar. La tarjeta se activa sola al primer uso y puedes consultar los puntos acumulados y las ventajas exclusivas del programa en la sección de suma de PenelopeSeguros.es. Con el primer uso recibes 5.000 puntos en tu cuenta, que son 5 euritos menos en la renovación de tu seguro. Con PenelopeSeguros todo son ventajas. Disfrutas de un gran seguro y ahora con la tarjeta Suma puedes hacerlo aún mejor en el día a día y más económico a la hora de renovar. Llámanos al 902-123-080 o solicita ya tu tarjeta en suma en línea a arroba penelope seguros punto es.